18 minutos y es momento de ver qué va a suceder hoy en el territorio nacional. Estamos hablando de la salida del frente frío número 36, afortunadamente se va. Hay una corriente en chorro polar, un canal de baja presión. Tres sistemas ahorita que van a empezar a favorecer lluvia e inestabilidad. Hemos estado presentando nubecillas con lluvia en el centro del país por el paso de la salida del sistema frontal 36 y ahora vendrá el número 37 favoreciendo rachas de viento bien fuertes de 70 a 80 kilómetros por hora en todo lo que es el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y claramente baja de termómetros. La región noroeste no se queda atrás, también los vientos por allá estarán suplando de los 70 a los 80 kilómetros por hora en Sonora, en Baja California y en Chihuahua. Baja de temperaturas hoy, hoy llega a la frontera norte, al noreste mexicano y mañana estaríamos hablando que este sistema se empezaría a desplazar en el centro y sur del Golfo de México. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. Monterrey, Nuevo León llegará a 36 grados con mínimas de 17 y mucho solecito agradable en Chihuahua capital, 5 grados centígrados, es una mañana fría, esperamos 25 por la tarde con mucho sol en Murcibio, Sonora, 30, Mexicali, 30 y Tijuana, 25 grados centígrados. Lo que sucede por allá son vientos que están arrachados, principalmente en el norte del país, allá favoreciendo torbellinos, tolvaneras. Termómetros mínimos y máximos en Zacatecas, máximas de 23, mínimas de 3. 3 grados centígrados, hay evento norte en Durango, esperamos 27, San Luis Potosí, 29 grados, mínimas de 7, Mazatlán, Sinaloa, 25, mantendremos cielos muy muy despejados. Y la pasaja California también entre los 25 y los 30 grados centígrados, que se sienta el calor ya casi casi de la primavera. En Puebla, esperamos máximas de 24 con mínimas de 10 y los cielos estarán parcialmente nublados. Acapulco, Guerrero, bueno, como siempre, como todo el año, sus 30 grados centígrados. Morelia, Michoacán, 27 grados, máxima mínimas de 7 y Vallarta también, pero con una mínima de 14 grados, es decir, desde temprano ya se siente fresco. En Tampico, Tamaulipas, aumentamos temperaturas hoy en 27 grados con mínimas de 22 y mañana las volvemos a bajar, ¿por qué? Por el paso del frente frío. Ciudad de México, hoy mis capitalinos despiertan en 11 grados centígrados con una máxima de 25, hoy no hay lluvia, puede lavar el coche. Querétaro, 27 grados con sol y Guadalajara, Jalisco, 30 grados también con cielos parcialmente nublados. Golfo de México, entre 30 y 35, Villahermosa, Campeche, Mérida y Veracruz, se mantendrá alrededor de los 30 grados centígrados. Y en el Pacífico Mexicano, mantendremos una temperatura mínima de 18 grados centígrados y entre los 11 y los 10 en Oaxaca, esperando una máxima alrededor de los 30 a los 36 en Tuxla y mientras tanto en Cancún, 30 grados centígrados. Queridísimo Roby, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información deportiva.